Buenos días, un corte de saludo para todos y hoy quiero hablarles acerca de las dos maneras más comunes para vender por internet. La primera es que tú tengas un producto propio, algo que tú quieras vender, que tengas en tu posición, puede ser tangible o intangible. Tangible es cuando obviamente es algo físico, por ejemplo, como por ponerte un ejemplo, una guitarra, un amplificador para guitarra, una bicicleta, algo físico, un producto. Y el intangible puede ser un libro electrónico, como un e-book, que generalmente los puedes encontrar por Clickbank o por toda la red en diferentes formas. Muy bien, estos son los dos, digamos, el primero, que es el producto que tengas, la primera forma. Y la segunda manera es que ganes como afiliado, son dos maneras diferentes de ganar. El afiliado, tú, digamos, participas con quien, de quien eres el afiliado, por decir, por así decir, por poner un ejemplo, el Dr. W. Yo soy afiliado al Dr. W porque trabajo con él. Muy bien, y consiste, digamos, en mi caso, que él me genera un 75% de una venta que yo le ayude a generar por internet. Estas son dos formas de generar ingresos diferentes, dos formas de negocios diferentes por internet. Para más información, de la guía del Dr. W, que se las recomiendo porque es muy completa. Precisamente revela todos los secretos y las estrategias para saber vender sus productos. Te la recomiendo. Sigan al click, den click al enlace de este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.